Las noticias más importantes a continuación en su noticiero LPG Multimedia. Restos de Fernando George fueron sepultados en Napalma. Arena pide investiguen a Antonio Saca, Elmer Charleic y César Funes por agrupaciones ilícitas. Puente en Italia se desploma. Al menos 25 muertos y 25 vehículos caen al vacío. Amigos, familiares y artesanos de La Palma, en Chalatenango, le dieron la tarde de este martes 14 de agosto el último adiós a los restos del gran artista Fernando George, quien falleció la madrugada del sábado a los 69 años de edad por causas naturales. A las 2 de la tarde se realizó una misa de cuerpo presente en la parroquia del municipio y luego se realizó el sepelio en el cementerio municipal de La Palma. Fernando George cursó sus estudios de arte en Francia y Estados Unidos. Además, estudió teología en Bélgica en la década de 1960. En 1973 regresó a El Salvador, creó un centro de desarrollo integral en La Palma, donde impartió clases de arte y en el cual enseñó a decenas de lugareños a crear artesanías. Así se creó esa identidad cultural colorida tan característica de los salvadoreños. Mauricio Interiano, presidente del Cohena, presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el expresidente Elías Antonio Saca, luego de que éste expresara durante su juicio que desvió fondos del Estado salvadoreño hacia arcas del Partido Arena. El presidente del Cohena reiteró que en los libros de contabilidad del Partido Arena no hay registros del dinero que el expresidente Saca dijo haber desviado a la institución política. Eso es lo que les digo, en nuestros registros no aparece nada que esos fondos. Lo que sí sabemos, con total certeza, es que en marzo de 2009, cuando ya se había perdido la elección, elección que el mismo presidente Saca había ayudado a Mauricio Funes a ganar, nuestro partido tenía una deuda de más de 7 millones de dólares. La denuncia que interpuso Arena también incluye a Elmer Charleic y César Funes. Unas 25 personas murieron en el derrumbe de un puente en una autopista en Génova, en el noreste de Italia. Según informaron las autoridades locales, un tramo de unos 100 metros de dicha autopista cedió en medio de un fuerte temporal que azota al país. El puente fue construido en los años 60 y se le conocía como el Puente Brooklyn de Génova. Une la autopista que va de Génova a Milán con la que va de Génova a la frontera francesa. El puente forma parte de la autopista A10, transcurre suspendido a unos 40 metros de altura y atraviesa un ramal ferroviario y un polígono industrial. Messi no estará en la selección argentina en los próximos dos amistosos, así lo afirmó por medio de Twitter TNT Sports LA, a través de uno de sus periodistas. Según el medio argentino, Messi y Scaloni mantuvieron conversaciones en la que el entrenador trató de convencer al argentino para que no dejara la selección. Sin embargo, el delantero del Barcelona ya había tomado la decisión de dejar la selección, por lo que resta del año con la intención de despejar la cabeza y reponerse del Mundial. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia. Gracias por ver el video.